Muy buenas compañera, muy buenas compañero, ¿qué tal estamos? Bueno, antes de empezar, me gustaría comentaros que entre compromisos, obligaciones, contratiempos, contratiempos, que llevamos una racha bastante horrible en ese sentido, y que como bien sabréis la mayoría, lo puse en redes sociales, y que fue la razón por la que no tuvimos vídeo la semana pasada, la semana pasada tuve un contratiempo muy gordo, muy gordo, muy gordo, y bueno, al final estoy teniendo muy poco tiempo para ir a pescar, y encima, los pocos días que tengo para ir a pescar, nos está coincidiendo un invierno con una climatología, sobre todo en referencia a las lluvias, muy complicada, de hecho, hoy me hubiese gustado ir a hacer una, hoy que tenía pensado grabar vídeo, me hubiese gustado ir a hacer un vídeo de jornada de pesca para el canal, pero está diluviando, y además, he de decir que esta es la segunda toma del vídeo, ya que hace un rato he intentado hacerlo en exterior, y por el ruido de la lluvia machacando el cristal, me estaba estropeando totalmente el audio, así que bueno, me he metido en el parking, en el parking una zona en que tenemos bastante luz, tenemos una puerta enfrente, y me he metido en el parking de un conocido centro comercial, para hablaros un poco sobre un tema que sé que os interesa muchísimo, de hecho, creo que, una vez más, creo que es otro de esos temas que reciben mucha más importancia de la que desde mi punto de vista la tienen, no digo que no sea un tema importantísimo, el tema del equipo, el tema de las cañas, y los carretes, desde luego, son nuestras herramientas de pesca. Pero como digo siempre, recordad que el que pesca es el pescador, lo que pesca son los conocimientos, y bueno, pues evidentemente, equipo, pues cómprate el que más te guste, el que te parezca más bonito, o con el que más cómodo estés, eso ya es en función de tu criterio, pero bueno, para mí tiene mucha más importancia otras cosas, y no obstante, como sé que es un tema sobre el que me preguntáis mucho, y sé que es un tema que os interesa, pues bueno, voy a intentar daros mi opinión al respecto. Por último, antes de meternos de lleno con este tema, recordarte que si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo con un gesto tan simple como darle un like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita si todavía no lo has hecho, para no perderte los vídeos semanales, y acuérdate también de que cualquier duda que tengas, cualquier cosa que no te haya resuelto al respecto, cualquier aporte extra que quieres hacer, lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios, que en cuanto pueda, pues os iré respondiendo a todos. Vale, vamos a empezar con este tema que, como bien sabéis, importa tanto, y que de hecho, pues parece que cuando alguien pregunta en foros, en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, así como para otras cosas, la gente no es nada participativa, parece que cuando se habla de cañas y de carretes, o de hilos, bueno, eso será otro tema, pero de cañas o de carretes, muchos compañeros se apasionan muchísimo, y por lo tanto, es un tema que veo que, como otros que hemos tratado, que despierta muchas pasiones. Quede dicho por delante, quede clarísimo, como ya he comentado con otros temas, que aquí simplemente, pues voy a dar unas pinceladas, voy a dar una descripción de las cañas y los carretes que a mí me parecen apropiados para la pesca del sargo, y sobre todo, voy a dar mi opinión de lo que es mi gusto personal, lo que yo utilizo, y por qué, a pesar de que voy a hablar de cosas que yo no utilizo, pero hago una vez más este matiz, aunque a veces sé que puedo caer un poquito pesado y repetitivo con este tema, porque volvemos a lo mismo, hay muchos talibanes de la pesca, hay, desgraciadamente, muchos pescadores que no ven más allá de su ombligo y más allá de su pequeña zona de pesca, en su pequeña zona de influencia, y se creen que lo que se utiliza en su zona, lo que les han dicho las personas que le han enseñado, que es lo que hay que utilizar, es lo único que existe, y no se dan cuenta de que sargos se pescan en miles y miles y miles y miles de kilómetros de costa, y quede claro, y esto lo digo de verdad con toda la humildad del mundo, pero hay que decirlo, porque es verdad, que he pescado sargos en más kilómetros, en más miles de kilómetros de costa, en más lugares de los que la mayor parte de pescadores pescaran en toda su vida, y entonces, cuando yo hablo de lo que a mí me gusta, de los equipos que yo utilizo, de los que a mí me gustan, de los equipos con los que yo me siento cómodo, estoy hablando de unos equipos que han funcionado en miles y miles y miles de kilómetros de costa, este matiz lo hago porque a veces, ya sabéis, esos nazis de la pesca, o esos talibanes de la pesca, se creen que solo lo suyo funciona, y no se dan cuenta de que hay muchísimas zonas de costa en lugares muy distantes, que representan exactamente los mismos desafíos técnicos, los mismos desafíos en cuanto a peligrosidad de la costa, en cuanto al bravío del mar, y que para afrontar esos desafíos, se utilizan en esos diferentes lugares equipos muy diferentes, que bueno, que iremos ahora ya desgranando. Y sobre todo, y para terminar la introducción, ya os voy a adelantar lo que para mí sería la conclusión más importante de este vídeo de cañas y carretes. ¿Cuál es la mejor caña? ¿Cuál es el mejor carrete? En definitiva, ¿cuál es el mejor conjunto para pescar sargos? Ni más ni menos que el equipo con el que más cómodo estés. Ya está, la prueba, he pescado con los mismos equipos, en todos esos lugares tan distantes de los que me habéis visto pescar sargos. ¿Y por qué? Pues porque prácticamente todos los equipos diseñados para pescar sargos, aunque sean muy diferentes, valen para pescar sargos, y al final lo más importante es que tú te sientas cómodo utilizándolo. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar con las cañas. Y respecto a las cañas, vamos a hablar de lo que yo considero los tres aspectos más significativos, los tres aspectos más característicos que, digamos que diferenciarían a unas cañas a otras. Hablando, evidentemente, en todo momento vamos a hablar de cañas telescópicas para la pesca del sargo. Sabéis que incluso me habéis visto pescar sargos con caña de spinning, y hay gente que los pesca con vara fija y demás, pero bueno, no nos vamos a meter ya en ese rebumbio de particularidades, vamos a ir a lo general, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en todo momento de cañas telescópicas para la pesca del sargo. Y esos tres aspectos de los que hablaremos será en primer lugar su acción, lo que vendría siendo básicamente su dureza, y hablando en plata, el punto por el que doblan, si doblan más, si doblan menos, y por donde dobla la caña al izar un sargo. Hablaremos en segundo lugar de la longitud que debería tener una caña para la pesca del sargo, y hablaremos en tercer lugar del tipo de anillas. Bien, pues según su acción, básicamente las cañas podrían ser de acción parabólica, de acción semi-parabólica, o de acción de punta. Imagino que muchos compañeros que estáis viendo este vídeo, pues ya sabéis de eso son las diferencias, pero bueno, yo voy a hablar para todo el mundo. Entonces, para quien no lo sepa, básicamente una caña parabólica es una caña que dobla prácticamente desde el mango, y no solo que dobla desde el mango, porque al fin y al cabo cualquier caña, por muy dura que sea, por muy potente que sea, puede acabar doblando desde el mango si se le aplica la suficiente fuerza, si se le aplica el suficiente peso que tiene que soportar. Sobre este tipo de cañas os podría decir que quizás son las que más diversión nos ofrecen, porque realmente hay algunas que son bastante potentes, que son capaces de trabajar peces muy grandes, pero la característica fundamental es que son cañas que con un pez de 300-400 gramos, ya medio kilo, flipamos de lo que dobla, flipamos de las sensaciones, flipamos al fin y al cabo, nos hacen disfrutar al fin y al cabo de esa lucha con el pez, y convierten en una lucha que podría resumirse con otro tipo de cañas más rígidas. En según pica el pez, lanzarlo por los aires y sacarlo de un salto al momento, lo convierten en una lucha épica, en algo divertidísimo. Bueno, y llegados a este punto ya, sé que esto comentado por ahí en algún foro, en algún grupo, pues ya sería candidato a generar un conflicto, porque habría los pescadores que dicen, no, que eso es una mierda, que no sé qué, yo lo entiendo, hay pescadores que dan más valor a tener la captura en seco, con facilidad, con rapidez, especialmente si eres pescador profesional y vives de ello, o cobras por ello, por capturas, pues evidentemente quieres buscar la máxima velocidad, sacar el mayor número de capturas, de la forma más simple posible. Y por el lado contrario, entiendo perfectamente al pescador deportivo, que por definición es un pescador lúdico, un pescador que practica la pesca para divertirse, y que valora mucho más esas sensaciones, ese disfrute, esa pelea con el pez cargada de emociones y sensaciones, y eso lo valora mucho más que el hecho de que pique un sargo y lo tenga puesto en seco en dos segundos. Esto es un vídeo de pesca, no es un vídeo de ética ni de moral, pero bueno, yo creo que nos vendría bien a todos tener un poco de empatía, en la pesca y en la vida, y ponernos en el lugar de otros, y sobre todo respetar la forma de ser y la forma que tiene cada pescador de ver, de vivir y de disfrutar la pesca, aunque sea totalmente diferente a la nuestra. Y ya para terminar, diré que yo no tengo ninguna caña parabólica, conste en algún momento, sí que me gustaría tener alguna caña parabólica, estilo las Wonders, estas cañas japonesas que utilizan muchos de mis amigos en las Islas Canarias, pero bueno, como para mi gusto y buscando practicidad, buscándole un poco el sentido pragmático a cada equipo, a cada elemento del equipo que yo tengo, pues bueno, me parecen poco versátiles, muy disfrutables, pero poco versátiles, y desde luego no serían cañas que a mí me valdrían para pescar en todas las situaciones, al contrario que los equipos que yo suelo utilizar habitualmente, pero desde luego he pescado con ellas, me las han prestado en Gran Canaria, y la verdad es que me lo pasé pipa. Vale, hemos hablado de las cañas parabólicas, como esas cañas que son las más blanditas, esas cañas que tienen la acción más lenta, esas cañas que son las que más doblan, esas cañas que son las más ligeras, las más cómodas, que podemos aguantar horas y horas con la caña en una mano, que no nos cansamos, que son divertidísimas, etcétera. Y tendríamos, en el lado contrario, las cañas de acción de punta, bueno, yo cañas de acción de punta sí que tengo varias, tengo una Colmic Dark Power, que es quizás la caña de acción de punta más potente que tengo, es una auténtica bestialidad, también es una rompeespaldas. Y tengo en acción de punta, pues quizás, 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 mi caña favorita de acción de punta, que es la Arcadia Sensitive, la Arcadia Azul. La tuve en 6 metros, y esta que es de... ¡Uy! No me doy revuelto aquí. Y esta que es de 7. Dentro de las Arcadias, mis favoritas son la verde y la azul, o sea, lo que vendrían siendo la Arcadia Strong, y la Arcadia Sensitive. Y estas cañas diríamos que es, pues, lo más de lo más de las cañas de acción de punta. Serían las más caras, las de mayores prestaciones, y tal vez me meta donde no me llaman, pero tengo que decirlo, a veces me da un poco de pena ver que hay compañeros que hacen un auténtico esfuerzo económico en gastarse 500 euros o más en una caña de estas, y que luego se meten a pescar en un pedrero o en un acantilado peligroso, pues, con unas zapatillas de calle, con la suela totalmente gastada. En fin, no voy a darle lecciones morales a nadie, cada uno con su dinero hace lo que quiera y lo administra como quiera. Características y ventajas de estas cañas, pues, básicamente, la rigidez, la potencia y la velocidad, la rigidez, en el sentido de que son las cañas que menos doblan. De hecho, se llaman cañas de acción de punta porque si cogemos la vara en su totalidad... Vamos a... Déjame buscar algo por aquí. Pero bueno, si os podéis imaginar que este ticket es una caña, se llama acción de punta porque trabajan, sobre todo, en lo que sería el final, en el último tramo, o en los últimos tramos, la puntera, ¿vale? Al contrario que las cañas parabólicas que, digamos, que rápidamente se doblan en su totalidad, pues, estas cañas de acción de punta trabajarían más así. Por lo tanto, serían más rígidas, serían también más potentes porque también para que la caña trabaje de esta forma tienen que venir los tramos pues mucho más reforzados que en cañas más blanditas. Por lo tanto, también, la capacidad para izar un pez es mayor. De ahí que podemos decir que la caña efectivamente es más potente. Aunque, bueno, esto de que es más potente vamos a entrecomillarlo porque, bueno, ya hablaremos después que es algo relativo. Así que, como hemos dicho, rígidas, potentes y rápidas. Son cañas con una acción muy rápida. Son las cañas que tienen la acción más rápida. ¿Qué significa esto? Que son las que recuperan, son las que cuando se doblan, cuando se dobla, este tipo de cañas recuperan más rápido su horizontalidad, recuperan su forma original, el carbón, vuelve a su forma original más rápido que las cañas parabólicas y que las cañas semiparabólicas. Vale, y explicadas estas características y llevado, digamos, al terreno, a acción de pesca, ¿qué ventaja nos darían? Bueno, pues evidentemente una caña de acción de punta. Lo primero es que le vamos a dar mucho menos margen, le vamos a dar mucha menos ventaja, le vamos a dar mucha menos tregua al pez, ya que al ser una caña rígida, el pez no va a ganar terreno tan fácilmente como con una caña parabólica o como con una caña semiparabólica, sino que vamos a tener más control, vamos a tenerlo mucho más controlado y nos va a ser más fácil el llevarlo por donde nosotros queremos o mejor dicho, también impedirle que se vaya por donde él quiere ir. Por otro lado, estas características de rigidez y de que trabaje sobre todo en su tramo final, pues también en puestas en las que tengamos obstáculos delante, pues también nos va a ayudar bastante a librarlos. Imaginaos que este dedo, a ver, igual tienes que imaginar mucho, pero bueno, imaginaos que este dedo es el pescador, que esto es la caña y aquí está debajo el pez y tenemos todo por aquí abajo, tenemos obstáculos. Evidentemente, cuanto menos doble la caña, mejor podemos izar al pez, ya no solo izarlo, mejor lo podremos trabajar antes de que lo hicemos, alejándolo de las piedras y una vez lo saquemos, más fácil nos será sortear esos obstáculos que tenemos entre nosotros y el pez. Esa es otra de las grandes ventajas de las cañas de acción de punta. ¿Y qué desventajas tienen? Bueno, pues desde mi punto de vista bastantes y de hecho las desventajas para mí superan a las ventajas, por eso me habéis visto en muy contadas ocasiones pescando con cañas de acción de punta. Para mí la principal desventaja es su incomodidad. Para mí son tremendamente incómodas. ¿Y por qué son incómodas? Bueno, pues porque para conseguir esta potencia, para conseguir esta rigidez, son cañas que tienen una mayor capa de carbono, bueno, mejor dicho, tienen unas paredes de carbono mucho más gruesas, con más capas de carbono y al final todo eso repercute en que pese más la caña, eso repercute en que para darle esas capas de carbono extra también su mango y por consiguiente el resto de tramos sean de un diámetro mayor, así que son desde mi punto de vista y ya digo porque parece que hay que aclararlo todo, desde mi punto de vista, esto no es una verdad universal, sabéis que yo no hablo de verdades universales, desde mi punto de vista son cañas muy incómodas, son cañas muy incómodas porque cuando llevas un buen rato pescando te empieza a doler el cuello, te empieza a doler la espalda, te empieza a doler los rumbares, te empieza a doler el brazo y esto en condiciones normales, ya no os comento si encima hay viento, si hay viento son insoportables desde mi punto de vista y ya sé que alguno dirá ah, esas son chorradas, tal, no sé qué, bueno, cada uno tiene sus valores y para mí la comodidad es un valor al que doy prioridad y sobre todo porque yo creo que a veces nos olvidamos es que la comodidad está íntimamente ligada a la salud, entonces, personalmente, si tengo que elegir entre fatigarme, estar incómodo, lesionarme o todo lo contrario, pues evidentemente prefiero todo lo contrario ya que me gusta más estar cómodo que ir de machito del norte. Bien, hemos hablado de en primer lugar de las cañas parabólicas, hemos hablado ahora de las cañas de acción de punta y nos quedarían las cañas semiparabólicas y que serían las semiparabólicas, pues evidentemente sería un punto intermedio, sería un punto intermedio entre una caña que dobla en toda su extensión y una caña que trabaja sobre todo en acción de punta. Sabéis que son mis favoritas, son las que utilizo el noventa y tantos por cien de las jornadas, sean cuáles sean las condiciones, esté donde esté pescando, son las cañas con las que mejor resuelvo, son las cañas con las que mejor pesco, son las cañas con las que más a gusto me siento, pero bueno, os quiero dar mi opinión, pero tampoco quiero para nada imponer mi opinión, evidentemente, os tengo que decir qué es lo que yo prefiero, pero sobre todo quiero basar esto en una descripción. Cañas semiparabólicas, pues tengo ahora aquí a mano a ver si os consigo sacar, que de verdad, grabar un vídeo aquí es complicado, con un equipo, bueno, la Yuki Spirit, os enseño un cacho, bueno, abro la puerta, la Yuki Spirit, tengo por aquí, la Yuki Neox Vigor, tengo la Cali Kunan Nightfall, tengo una Colmic Max Fight, tengo una Alvarela, y bueno, realmente tenéis un montón de opciones en semiparabólicas, quizás tenéis más opciones en semiparabólicas en el mercado que en acción de punta. Un poquito el estándar, yo creo, de las cañas semiparabólicas, es la Aquil, desde luego una caña fabulosa, tenéis la Nerios, la Rapalanerios, otra semiparabólica impresionante. Y bien, ¿qué características o qué ventajas tienen estas cañas semiparabólicas? Pues yo creo que esto ya se cuenta solo, este apartado ya se cuenta solo, digamos que es un punto intermedio de todo lo que hemos comentado hasta ahora de las cañas parabólicas y de las cañas de acción de punta. Entonces serían cañas que en cuanto a potencia serían bastante, en bastante, a ver, evidentemente semiparabólica también, hay semiparabólicas más rígidas, semiparabólicas más blanditas y tal, pero bueno, por generalizar, serían cañas más potentes que las parabólicas y menos que las de acción de punta, pero, recordáis que antes os decía lo de la potencia vamos a dejar un poco entre comillas, porque el hecho de que doble más una semiparabólica que una caña de acción de punta no significa que sea necesariamente menos potente, puede ser una caña que incluso puede levantar más peso antes de partir, antes de romper que una caña de acción de punta, pero que evidentemente para llegar a ese nivel de carga máximo antes de romper, pues evidentemente dobla más, dobla más que una caña de acción de punta, pero al final algunas pueden levantar más peso que una caña de acción de punta, por eso os decía que lo de la potencia es un poquito relativo, lo que sí, evidentemente, rigidez, pues sí, son menos rígidas que las de acción de punta, son más rígidas que las cañas parabólicas, en cuanto a velocidad, recordemos que nos referimos a velocidad de recuperación de la forma original de la caña, pues lo mismo, serían cañas un poquito menos veloces que las cañas de acción de punta, pero unas cañas más rápidas de recuperar su forma original que las cañas parabólicas, en cuanto a comodidad, en cuanto a sensación en la mano y demás, pues bueno, son más pesadas que las cañas parabólicas, pero son más cómodas que las cañas de acción de punta, en general, así que podemos decir, en definitiva, que para mí, las cañas semiparabólicas, en general, son, su gran virtud es que son todoterreno, y esto, que es una opinión, repito, que es una opinión, pero a su vez lo he demostrado en todos aquellos lugares que he estado, pescando, como os digo, en todo tipo de pesqueros, en todo tipo de mares, en todo tipo de climatologías, de calado, de condiciones, de todo, yo siempre he solventado con cañas semiparabólicas, y si en alguna ocasión, si en alguna ocasión concreta, se me ha escapado, que me ha pasado, evidentemente, si en alguna ocasión se me ha escapado algún pez, o he perdido algún pez, o me he roto algún pez, por no tener una caña de acción de punta, pues bendito sea, ha ganado el pez, soy pescador deportivo, y sobre todo, que para mí un par de peces extra jamás será más importante que el evitar que me duela el brazo, la espalda o el cuello, y sobre todo sentirme ágil y cómodo por las piedras, como me suelo sentir con los equipos que utilizo habitualmente. Y mucho ojo porque llegados a este punto, ya sabéis, ya hemos hablado otras veces, que siempre, aunque intentes explicar las cosas, siempre hay gente que ve fantasmas, donde no los hay, y alguno, alguno con un poquito de malas intenciones puede decir, ah, este tío le tienen manía a las cañas de acción de punta o cualquier cosa así. Para nada, para nada, me parecen cañas fabulosas y sobre todo, a nivel eficiencia, quizás sean las más eficientes. y si realmente las cañas de acción de punta, pesasen menos y fuesen más cómodas, pues probablemente las utilizaría, no siempre, no siempre, pero probablemente las utilizaría en muchas más ocasiones. Dicho esto, estad atentos porque precisamente, próximamente, voy a probar unos nuevos modelos de cañas de acción de punta y ya os comentaré a ver qué tal, pero que tienen muy, muy, muy buena pinta. Además, han colaborado en su desarrollo grandísimos pescadores que conocéis de aquí del Cantábrico. Ellos ya han probado los prototipos, yo todavía no, pero bueno, que ya se han puesto en contacto conmigo. Bueno, no os comento nada más, estad atentos en ese sentido. Y por último, en este apartado, comentar por qué razón, incluso aunque fuesen, imaginaos que fuesen igual de ligeras las cañas de acción de punta que por ejemplo la Cali Cunan Nightfall, que sabéis que es mi caña favorita quizás en la actualidad. Pues porque realmente las cañas parabólicas y semiparabólicas nos permiten trabajar con hilos más finos. ¿Por qué? Al final, volvemos al ejemplo del papelito, imaginaos que es una caña, al final, cuando tenemos un pez enganchado en el anzuelo, digamos que la fuerza de esa lucha se reparte por todos los elementos. Se reparte a través de la caña, es decir, la caña absorbe parte de esas embestidas, parte de esa carga, parte de esa fuerza del pez. Otra parte la absorbe la línea madre, es decir, la línea del carrete y otra parte y sobre todo, ya que es el elemento inmediato, la tiene que aguantar el fluorocarbono, es decir, nuestro bajo de línea. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, cuanto menos trabaja en esa lucha la caña y en este punto, pues evidentemente, como suponéis, una caña parabólica sería la caña que más trabaja el pez, la caña que más absorbe las embestidas, los empujones, los tirones del pez y la caña que menos absorbe esa energía es una caña de acción de punta, estando un punto intermedio, una caña semiparabólica, pues evidentemente, cuanto menos trabaje la caña, cuanto menos absorba energía la caña, más van a sufrir los hilos, especialmente el fluorocarbono o bueno, si usáis nylon y no usáis fluorocarbono me refiero al bajo de línea, a lo que tenemos inmediatamente antes del anzuelo. ¿Y en qué se traduce esto a nivel pragmático? Pues que evidentemente una caña que doble más nos va a permitir trabajar sin romper con hilos más finos y una caña que doble menos una caña de acción de punta nos va a dar más control sobre el pez pero va a hacer sufrir mucho más al hilo y por lo tanto romperá mucho antes. ¿Significa esto que no se puede pescar con un 0.18 y una Arcadia? Desde luego que no, desde luego que no, al final es todo práctica, es todo tener buena mano, es tener tacto y sobre todo tener mucha experiencia. Claro que se puede pero evidentemente el mismo pescador, el mismo mega pescador evidentemente puede llegar hasta un límite que se lo va a marcar su hilo y evidentemente el límite de rotura de ese hilo va a estar más alto si utiliza una caña más blanda y más bajo si utiliza una caña más rígida. Esa es otra de las grandes razones por las que las cañas de acción de punta no me gustan y es que, sabéis que me gusta pescar con hilos finos, es absolutamente indiscutible que cuanto menos ve un pez un aparejo cuanto menos ve un hilo pues más fácil es que pique. Y al margen de eso aunque sé que en determinadas situaciones porque están muy activos porque están muy de comer o porque hemos engodado muy bien y además se reúnen una serie de circunstancias que están borrachos y podemos meterle un 0.30 y pique igual pues yo incluso en esas condiciones no uso un 0.30 repito, a alguien le parecerá una chorrada esta bueno, es mi forma de ser y mi forma de ver la pesca. Yo soy pescador deportivo y como pescador deportivo me parece mucho más deportivo el igualar esa lucha el darle oportunidades a ese pez de que gane él y realmente me siento mucho más satisfecho cuando he conseguido ganar una lucha con un pez estando reñida estando todo el rato al límite de romper el hilo pues bueno, a mí eso me satisface mucho más que una cesta llena de pescado evidentemente. Ah, y me acabo de acordar que se me olvidaba nos comenté, os enseñé la Arcadia y nos comenté modelos de cañas de acción de punta bueno, una acción de punta ya os digo el estándar lo tenéis en la Arcadia tenéis la Colmic Dark Power que ahora mismo ya no sé si se fabrica que la tengo yo también tenéis luego quizás la caña de acción de punta más vendida que es la Magma a mí es la caña de acción de punta que menos me gusta no por sus prestaciones que tiene unas grandísimas prestaciones sino porque si las cañas de acción de punta son incómodas ya de por sí esa caña es todavía más incómoda muy cabezona pero bueno si os gusta aguantarla evidentemente es una caña excelente y comentaros que también y la tenemos en la tienda del Sargo es una caña que fue un auténtico icono de las cañas de acción de punta que la fabricaba Grauvel sabéis que Grauvel cerró y ahora por fin después de años se vuelve a fabricar tanto la caña como sus repuestos que es la Tecnos Telesargo en la tienda del Sargo tenemos la Tecnos Telesargo 5000 y la Tecnos Telesargo 7000 desde mi punto de vista mi favorita la Tecnos Telesargo 5000 y por qué os comento esto pues porque así como os dije ya muchísimas veces que la Yuki Spirit es la mejor caña en relación calidad-precio del mercado en el segmento de semiparabólicas pues lo mismo os podría decir de la Tecnos Telesargo 5000 bueno hay gente que le gusta más la 7000 la 5000 a mí me gusta más la 5000 me parece mejor caña la 5000 y precisamente la Tecnos Telesargo 5000 me parece la mejor caña de acción de punta en relación calidad-precio que hay en el mercado así que si alguien quiere adentrarse en el mundo de las cañas de acción de punta y no se quiere gastar el más del doble que vale una Arcadia recordad que la tenemos en la tienda del Sargo y que relación calidad-precio en acción de punta yo no conozco nada más barato de esa calidad ¿tiene la Tecnos Telesargo la calidad de una Arcadia? evidentemente no de la misma forma que tiene la misma calidad la Yuki Spirit que la Cali Kunal Nightfall en otro segmento en semiparabólicas desde luego que no pero ahí tenéis dos opciones bien diferentes una de semiparabólica y otra de acción de punta que por las prestaciones que tienen y el precio que tienen se desmarcan de todas las demás bueno pues ya hemos charlado bastante de ese primer aspecto sobre las cañas dijimos que íbamos a hablar de tres aspectos primero la diferenciación entre parabólica semiparabólica si hay acción de punta en segundo lugar íbamos a hablar sobre la longitud y en tercero sobre las anillos vamos con el segundo aspecto la longitud de la caña bien pues desde mi forma de ver la pesca del Sargo para mí una caña de Sargo debería ser una caña telescópica de un mínimo de 5 metros y de un máximo de 7 cuando digo de 5 a 7 pues bueno me refiero puede ser un poquito menos de 5 puede ser un poco más de 7 evidentemente tampoco debemos ser cuadriculados en este sentido ¿ventajas de una caña de 7 metros? pues evidentemente cuanto más larga es la caña más podemos llevar al pez por donde queremos llevarlo más podemos sortear los objetos los elementos las piedras lo que sea que tengamos delante estaba pensando en piedras evidentemente normalmente son piedras pero a veces estamos en situaciones de puerto y tenemos que esquivar cabos de barcos o lo que sea bueno vamos a decir eso que cuanto más larga es la caña en definitiva pues más nos permite guiar al pez y más nos permite sortear obstáculos ventajas de las cañas cortas ventajas de las cañas de alrededor de 5 metros pues su extrema ligereza evidentemente ya que a la caña le estamos quitando varios tramos de longitud y al quitarle varios tramos también le estamos quitando diámetro por lo tanto lo que sería el mango la empuñadura o como le llaméis en cada sitio el tramo por el que agarramos la caña en una caña de 5 metros habitualmente es mucho más estrechito que el de que el de una caña de 7 metros esto repercute básicamente más comodidad en el agarre repercute en menor peso y en algo importantísimo para mí importantísimo menos peso menos longitud y menos diámetro significa que cuando pescamos con viento nos va a reventar muchísimo menos el brazo la espalda el cuello y el cuerpo entero porque estar con una caña de acción de punta de 7 metros pescando con viento es un auténtico infierno por otro lado podríamos pescar y salir airosos con la caña de 5 metros en todos los sitios que podríamos pescar y salir airosos con la de 7 metros evidentemente no pero volvemos a lo que os comentaba al inicio que valoráis más la eficacia en más situaciones o valoráis más el estar cómodo siempre pues cada uno que tome sus decisiones en función de sus valores y de sus gustos y cuál es mi opinión o mi gusto personal respecto a a la longitud de las cañas pues ya lo sabéis casi todas las cañas que tengo son de 6 metros ¿y por qué 6 metros? pues por la misma razón por la que elijo también las semiparabólicas por estar en un punto intermedio entre los ambos extremos que básicamente repercute en más comodidad y llegados a este punto también vamos a ver aquí estamos planteando conceptos generales ahora habría que analizar particularmente cada modelo de caña ¿por qué os digo esto? pues porque y seguramente que a lo largo del vídeo ya algunos se os pasó por la cabeza tú puedes tener una caña de 7 metros blandita una caña semiparabólica tirando a parabólica de 7 metros que dices tú uff estoy a mucha distancia de imaginaos incluso más de 8 metros vamos a decir de 8 metros 7 metros y medio una caña muy larga tú puedes tener una caña muy larga de 7-8 metros pero puede ser blandita puede ser semiparabólica tirando a parabólica y tener al lado una caña de acción de punta de 5 metros o 5 metros y pico y tal vez puedes pensar un poco en teoría puedes pensar un poco sobre el papel bueno por la longitud me va a permitir sortear más obstáculos y hacer mejor el pez la de 7 metros pues en muchas situaciones no ¿por qué? porque si tú tienes una caña de 7 metros que dobla mucho tú cuando vayas a levantar el pez va a doblar 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 e igual si trazas una línea recta del punto A al punto B siendo el punto A tú y el punto B el pez posiblemente una caña de 5 metros y pico más rígida mantenga más distancia aún midiendo 2 metros menos mantenga más distancia entre tú y el pez que una caña mucho más larga que doble más entonces por eso que recordaros que estos son orientaciones y que debemos analizar cada caso por separado ¿vale? y por último en este apartado sobre la longitud de la caña para el sargo me gustaría hacer una reflexión e hilarlo con el apartado anterior con el tema de si es parabólica semiparabólica o de acción de punta y es el tema que bueno son esas volvemos otra vez si queréis al mundo cerrado de los talibanes de la pesca y con esto me refiero a esas verdades categóricas que algunos dan ¿no? que dicen pues para pescar en Asturias o para pescar en el Cantábrico tienen que ser cañas así y carretes así bueno normalmente cuento este ejemplo podría contar muchos ejemplos y podría contar ejemplos totalmente contrarios ahora mismo se me viene este ejemplo a la cabeza porque es muy habitual verlo por ahí en redes sociales y demás entonces eso se dice pues por ejemplo que en el Cantábrico hay que usar cañas de acción de punta de 7 metros y entonces tú preguntas ¿y por qué? porque aquí y solamente aquí en este punto concreto del planeta Tierra hay que usar obligatoriamente cañas de 7 metros de acción de punta y siempre veo siempre escucho siempre leo las mismas respuestas que son dos uno es que el Cantábrico es un mar bravísimo y la segunda respuesta que es una costa muy peligrosa cuando digo una costa muy peligrosa que las puestas son muy peligrosas y que solo se puede pescar eso con cañas de 7 metros y acción de punta bien pues evidentemente afirmaciones tan lapidarias solo pueden venir de alguien que no conoce más costa que ese pequeño tramo de costa que es el Cantábrico que en el fondo no es es que ni siquiera es tanto de hecho tiene más costa más kilómetros de costa Galicia que toda Asturias Cantabria y Euskadi juntos es decir todo lo que sería el Cantábrico ¿y por qué digo esto? a quien dice que el mar Cantábrico es el más peligroso el que tiene el mar más bravío el que tiene las puestas más complicadas no ha visto nunca ni aunque sea en vídeos de Youtube o en documentales o en lo que sea no habéis visto nunca la costa de Portugal la costa atlántica de Portugal ¿qué pasa? el Atlántico de Portugal es más tranquilo que el Cantábrico el Atlántico de Portugal la costa de Portugal no tiene acaso acantilados no tiene pedreros no tiene maretones enormes ah pero qué curioso por alguna razón la costa portuguesa nos plantea los mismos desafíos que la costa cantábrica quiero decir puestas altas bajas pesqueros de calado de menos calado todo lo que puedas ver en el Cantábrico todo el tipo de de orografía que puedas ver en el Cantábrico lo vas a ver muy similar y más en Portugal y toda la peligrosidad y fuerza del mar Cantábrico lo vas a tener e incluso más en el Atlántico portugués ¿por qué entonces en Portugal la mayor parte de pescadores usan cañas blandas? ¿por qué la mayor parte de pescadores en Portugal utilizan cañas semiparabólicas y muchísimos de ellos muchos más que en el Cantábrico no solo cañas semiparabólicas sino cañas de 5 y 6 metros si se tienen que enfrentar a los mismos desafíos vaya vaya parece que algo no cuadra aquí o es cosa mía pero vamos a poner otro ejemplo y voy a hablar solamente de las islas que yo conozco de las islas en las que yo he estado y las que yo he pescado en Canarias ¿habéis visto la salvajada que es el mar atlántico en las costas norte de Gran Canaria de Tenerife del Hierro y estoy seguro que el resto de islas pasará lo mismo aunque no he estado en ellas pero estoy seguro que sí ¿habéis visto qué mar? ¿habéis visto qué auténtica locura de maretones de frecuencias y habéis visto las puestas puestas también altas bajas pedreros de bolos acantilados pesqueros de calado pesqueros llanos de poquito calado y aún encima con un plus con un plus que es una roca mucho más joven que son islas volcánicas que son terrenos más jóvenes que los que tenemos en general en la península y que en muchos casos se van desmontando y a mí sinceramente yo muchas veces sentía miedo caminando por la costa de esas islas especialmente el hierro porque iba bajando a sitios y se iba desmontando el terreno y se iba cayendo al mar el terreno que yo iba pisando son islas muy jóvenes con un mar tan potente o más o más que el cantábrico con un terreno con una costa que presenta los mismos desafíos en cuanto a orografía y mayor peligrosidad incluso y qué curioso que la mayor parte de canarios utilizan cañas semiparabólicas o directamente parabólicas pero digo más pero digo más porque muchos podrán decir no es que en canarios los árboles son más pequeños bueno en muchos sitios sí que son más pequeños pero no nos olvidemos que el pescador canario de boya está pescando al sargo y a la vez está pescando con la misma carnada con el mismo equipo con el mismo cebo está pescando el jurel canario hablamos de bichos de 3, 4, 5, 7 kilos potentísimos la chopa el chopón canario que no es un espárido que es otra es otra especie no tiene nada que ver con lo que llamamos chopa aquí en el en el cantábrico el chopón canario también que puede pesar 3 kilos 5 kilos 7 kilos una burrada y que tiene una fuerza descomunal pargos samas es decir que el pescador de boya canario con cañitas de 4, 5, 6 metros semiparabólicas o parabólicas o incluso cañas de estas tipo japonés tipo wonder se están enfrentando a bichos enormes a bichos enormes bichos que tienen 4, 5 veces más fuerza que un sargo y 4, 5 veces más peso que un sargo o más si no más y qué curioso que usan estos equipos tan blandos tan finos tan cortos para enfrentarse a monstruos mayores a monstruos acuáticos mayores de los que tenemos aquí en mares tan fuertes o más que los que tenemos aquí y costas y pesqueros tan peligrosos o más que los que tenemos aquí algo falla ¿no? algo falla y dejo una pregunta en el aire ¿no será que en todos los lugares en todos los lugares en gran parte mucha gente se compra lo que le han dicho que tienen que comprar o se compra simplemente lo que ha visto a otros ahí lo dejo y repito yo con esta caña con la Yuki Spirit y con la Calicunan Nightfall he pescado en el Cantábrico y he pescado en Canarias y sabéis lo más gracioso que con esta caña o con la Yuki Spirit y con la Nightfall en Canarias me llamaban bruto me veían la caña y decían madre mía que caña que pesada es que rígida y sin embargo aquí en el Cantábrico mucha gente que me ve con estas cañas me dijo ah aparecen cañas de juguete ¿dónde vas con eso? pero que curioso que he pescado sargos en un sitio y en el otro y los he pescado igual de bien en un sitio que en el otro así que os propongo que reflexionéis un poco si realmente estáis comprando lo que os han metido en la cabeza que tenéis que comprar o si estáis comprando realmente el equipo que os apetece y el equipo con el que vais a estar cómodos ahí lo dejo bueno ya dejando las reflexiones y demás acabamos con el tercer apartado recordad primer apartado semiparabólicas parabólicas y cañas de acción de punta segundo apartado la longitud de las cañas 5, 6, 7 metros y último apartado sobre las cañas del que dije que íbamos a hablar hoy las anillas básicamente en anillas tendríamos dos opciones estas que llevo montadas el Arcadia que son las anillas de puente bajo estas anillas pequeñitas y las anillas que llevamos aquí por ejemplo la Yuki Spirit de puente alto bueno la diferencia es más que clara para quien no esté familiarizado con esto fijaos estas anillas mucho más grandes grandes en el sentido de que tienen una mayor abertura son anillas de mayor diámetro pero a la vez también están más separadas de la caña están más separadas de los tramos de la caña y estas anillas tendrían lo contrario serían anillas cuyo diámetro es mucho más pequeñito y a su vez estarían también mucho más pegadas irían colocadas mucho más pegadas a lo que es el carbono de la caña a lo que es la vara en sí pues bien el tema de las anillas es otro de estos temas que también rápidamente la gente dice ah estas son una mierda estas no estas son la hostia no sé qué y como todo lo que hemos hablado hasta este momento sobre cañas pues evidentemente unas tienen unas ventajas e inconvenientes y las otras tienen otras ventajas y otros inconvenientes ventaja fundamental de las anillas de puente bajo de este tipo de anillas bueno pues que realmente hacen un reparto de peso y un trabajo de la caña más equilibrado por el mero hecho de que evidentemente si pones anillas de este tipo pegaditas a lo que es la vara y especialmente si pones muchas anillas sobre todo en los últimos tramos lo que vas a hacer es que el hilo vaya en todo momento al igual que las anillas vaya muy pegado a la caña y por lo tanto haga trabajar de una forma vamos a decir óptima todos y cada uno de los tramos y por lo tanto haga un reparto del peso un reparto del trabajo de la caña un reparto de la fuerza que podemos decir cercano a lo óptimo por otro lado ventajas de las anillas de puente alto pues especialmente especialmente que lanzamos muchísimo más ya que el hilo cuando sale del carrete se encuentra con mucha menos resistencia que en las anillas de puente bajo y sale más libremente sale a más velocidad y por lo tanto en definitiva nos hace lanzar más lejos aquí volvemos también un poquito a las particularidades de la pesca en cada sitio aunque los sargos yo tengo más que comprobado que se pescan igual o más o menos igual en todos lados que por cierto aprovecho para deciros que en la escuela del sargo os enseño cómo pescar sargos en todos lados como iba diciendo aunque en todos lados se pesca igual sí que en unos sitios es más tradicional hacer una pesca en corto con engodo prácticamente a la distancia de la caña y en ese sentido aquí pues serían muy útiles estas y en otros sitios es más tradición el buscar los sargos en largo por lo que sería pues más apropiado este tipo de este tipo de anillas de puente alto la verdad es que la diferencia la diferencia es muy significativa no es un matiz se lanza bastante bastante más con estas cañas y a mí como me gusta pescar a veces en corto a veces en largo y básicamente lo que lo que llevo diciendo desde el principio de este vídeo me gusta la polivalencia el sentir que tengo un equipo todoterreno pues yo prefiero esto aunque luego el reparto de pesos el reparto de potencia el trabajo de la caña no sea tan perfecto como estas para mí tiene más ventajas esto por cierto esto la diferencia en el lance de este respecto a esto se nota siempre pero cuando está mojado cuando llueve muchísimo más muchísimo más y dicho esto comentaros que bueno si vais a comprar una caña nueva y podéis decir el tipo de anillado pues bueno cada uno que en función de sus preferencias que elija puente alto o puente bajo pero si por ejemplo ya tenéis una caña anillada con puente bajo como puede ser esta y decís jová que yo no sabía que puede pasar hombre yo lo entiendo perfectamente hubo algún momento en mi vida que no tenía ni idea ni idea y hombre hacías tus primeras compras tampoco había internet y toda esta información que tenemos ahora y hacías un poquito compras a ciegas o porque te lo dijo un colega o porque te vendió la moto el de la tienda o no te vendió la moto te lo hizo con todo el cariño del mundo intentando ayudarte pero que luego descubres que no es lo que querías bueno lo he dicho si tienes este tipo de anillas de puente corto y te has dado cuenta con el tiempo que tú te sentirías más cómodo pudiendo lanzar más hay una solución no llega a ser como tener puente alto pero hay una solución que mejora muchísimo muchísimo el lance que es simplemente la primera anilla es decir la anilla que está en el mango esta primera que se encuentra el hilo cuando viene el carrete simplemente poner esta anilla alta de puente alto es decir una anilla con un buen diámetro y bien separada del tramo y os aseguro que simplemente cambiando esta anilla por una más grande vais a tener el mismo trabajo vais a tener exactamente el mismo trabajo de la caña las mismas ventajas que si estuviera toda anillada con puente bajo pero vais a ganar lance y mucho y nada ya para terminar decir que sinceramente que no lo que os va a hacer pescar sargos no es si la caña vuestra lleva estas anillas o lleva estas desde mi punto de vista yo os diría que no le deis tanta importancia a los detalles o mejor dicho a este tipo de detalles que lo importante realmente es el conocimiento y esto bueno son gustos matices con estas anillas se pesca y con esta se pesca también y en un promedio a largo plazo no vas a pescar más largos con esto que con esto ni con esto que con esto así que bueno llegamos a este punto estoy dándome cuenta que llevamos mogollón mogollón de tiempo pensé que iba a ir mucho más rápido pero bueno me pongo a cascar me pongo a cascar y creo que me ha quedado un vídeo muy largo nos quedaría todavía toda la sección de carretes pero me doy cuenta de que iba a quedar un vídeo extremadamente largo así que vamos a dejar el vídeo de los carretes para otra semana si os parece bien porque además cuando miro las estadísticas de YouTube me dice que desconectáis hacia los 10-15 minutos yo me mato ahí horas y horas y horas a hacer vídeos de 30-45 o 50 minutos 35 y me dice que que muchos desconectáis a los 10-15 minutos y os ponéis a ver vídeos de gatitos y luego me penaliza así que vamos a intentar no excedernos en demasiada bueno recuerda que si quieres hacer posible que sigamos compartiendo este tipo de vídeos de jornadas de conocimiento resolviendo vuestras dudas y en general sobre todo lo que engloba esta maravillosa pasión que es la pesca del sargo puedes hacer lo posible apoyando al canal en primera instancia dándole un like al vídeo suscribiéndote al canal y activando la campanita en caso de que no lo hayas hecho puedes apoyar la ruta del sargo haciéndote miembro de la escuela del sargo esa escuela online donde he estructurado en vídeos del 0 a 100 en la pesca del sargo donde te enseño a pescar sargos en todos los lugares y en todas las situaciones puedes apoyar la ruta del sargo adquiriendo también los pesqueros del sargo que son las puestas geolocalizadas de prácticamente todos esos lugares de Galicia Asturias Cantabria Euskadi Francia Portugal Tenerife Gran Canaria El Hierro en los que he pescado todas esas puestas bueno, todas no algunas no están compartidas pero están casi todas más de 400 tenéis un porrillón de puestas geolocalizadas a las que he sacado sargos y por último puedes apoyar el canal comprando material de pesca en la tienda del sargo que está tienda online que tenéis en la página web donde tenemos cañas carretes todos los equipos en los que yo confío y muchísimo más nada más amigas amigos un fuerte abrazo buena pesca y nos vemos la semana que viene chao chau 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 Gracias por ver el video.